No chucha, es que voy a ver si, voy a ver, voy a ver si me pagan, voy a ver si me pagan. ¿Es más tarde? Sí, vamos. ¿Ya te dijeron que te depositaron? Sí, me van a depositar, dice, y a vos. Aquí me queda salir el mensaje, ¿verdad? Sí. Ah, entonces sí van a pagar. O sea que se van a tardar mucho ahí. No creo, métete aquí, ve. Sí, sí, mamá, ahí, métete, métete. O que paguen es la cuestión, mamá. La cosa es de que a las 12, lo más tardar a las 12 me tengo que ir, a todos, pero aquí está, mira, ahí dice el caballo. ¿Ah, ya viene aquí a ver? Ah, también. ¿Ya hay? Sí, ya hay, pues. Sí, ya lo vi, ya llegué. Hola. ¿Ya estás? Ya hay. ¿Aquí me vamos? Sí, ya llegamos. ¿Aquí? Ahí está. Listo. Por fin van a pagar, vos. Por fin van a pagar. Sí, ya. Sí, ven. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Métete ahí, ven. Yo solo la cosa. Cuerdito, métete ahí. Vente. Ahí está. Ahí está. ¿Sí estás gordo? Ah, no, Dios mío. Ah, pero con guinaje. Sí. Sí está. ¿Qué pasó, pues? ¿Ah? Pues vete la cola, por. La cola baja. La cola. No, si la cola va allá. ¿Qué pasó, pues? No, si la cola va allá atrás. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vete la cola. No, no, no. Esto se va a poner feo. La cola va atrás. La cola va atrás. Vete la cola. ¿Qué pasó, pues? ¿La cola va atrás? No, no. No, sí, no. Tienen que respetar. Por eso uno viene con tiempo. ¿Cómo empujan, hombre? ¿A qué hora vamos a salir? Ya abrieron, sí. Ya abrieron. ¿Y te vas atrás con nosotros? Venite. Voy a cuidar con el niño, pues. Ah, pero el nene, pues, me voy a ir detrás de vos, pues. Llévatelo ahí, pues. Me voy detrás de vos. Es que usted, ¿por qué se enojan, hombre? Venimos haciendo cola. ¿Vos no venías haciendo cola? Desde las ocho estaba en la cola. Desde las ocho estaba en la cola. ¿Desde a qué horas? Desde las ocho. ¿Vos te subiste adelante con el otro, la señora? Ahí está. Ahí está. Así que te empujan de abajo. Cuidado ahí, cuidado ahí. ¿Vos estás gordo, vos? Sí, vos, me estás hasta malo, me estás... Mucho tallullo, come. Mucho tallullo, come. Mucho tallullo, tío. Mucho tallullo, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si le damos un salón a todos los cinco, te metiste, ¿sabes? ¿Qué pasó? Llevo la cola. Sí. Pues la gran diabla, mira, pues. No, es que allá se metieron. Ya, ya, bueno. Ya. Va a pasar la señora, va a pasar la señora. Ahí está. Gracias. Ahí está. No es este banco. No es este banco. No es este banco. Nosotros peleando, es en el otro banco, y nosotros peleando andamos. Vamos para allá. Gordo, es el otro banco. No es ahí, vamos. Gordo, es el otro banco. Gordo, es el otro banco.